El que es gaño donde quiera canta El que es viejo no fácil se espalda Desde los años 80 He trabajado la planta Exportando marihuana Puedo dólares, me encanta Todo cabe en un carrito Si sabes acomodarlo Yo tengo varias mujeres Soy un hombre enamorado Un caballo, pura sangre Se la navega calmado Más vale andar bien comido Es siempre andar bien vestido Eso me enseñó la vida Desde que era campesino Ahora soy de los más grandes Y sigo sin hacer ruido El dinero es poderoso Hay que saber manejarlo La envidia no me hace nada El respeto me lo he ganado El trabajo sigue afuera Porque nunca hemos parado Porque nunca hemos parado Ayudo al necesitado Ayudo al necesitado Siempre le tiendo la mano Porque recuerdo mi infancia La envidia el aramo El aramo y el dorado Que pisa con la cabeza El mayo me han apodado Yo no me ha apodado Yo en mi adiós Y sigo sin hacer ruido No se preparar Yo en mi adiós Yo en mi adiós